¡Gracias por ver! ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a mi cocina. Hoy les voy a mostrar cómo es que yo hago un cheesecake sin usar el horno. Es un cheesecake que va al refrigerador, muy práctico y súper delicioso. Aquí está la receta. Acompáñenme a prepararlo, por favor. Los ingredientes que vamos a ocupar, aquí se los voy a mostrar. Lo vamos a batir. Estamos batiendo los dos quesos cremas, mientras por acá vamos a usar media taza de azúcar. Media taza de azúcar, un sobrecito de grenetina. La azúcar y la grenetina las vamos a desolver con una taza de agua caliente. Hasta que se disuelva toda completita. Mientras tanto, acá al queso crema le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Bueno, este es al gusto, yo le voy a echar poquito más. Mientras tanto, hay que seguir resolviendo la azúcar y la grenetina. Muy bien, ahora ya está batido, ya se batieron los dos quesos crema. Y ahora vamos a añadir el azúcar con la grenetina que ya disolvimos acá aparte, poco a poco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Parece que este ya está listo. Ahora lo vamos a pasar al molde de galleta. Ahora lo vamos a poner en el refrigerador por 3 horas. Y listo, 3 horas. Al refrigerador. Y listo, 3 horas. Y listo, 3 horas. Muy bien. Ya está este pie. Ahora lo vamos a adornar con el relleno de cerezas. Entonces, ya está listo el cheesecake. Se los recomiendo, súper fácil de hacer, no se ocupa horno. Se puede hacer en el refrigerador solamente de 3 a 4 horas para que esté listo y está delicioso. Recomendado al 100%. Ahora chicas, si ustedes no tienen batidora en su casa, lo pueden hacer todo, todo lo que yo hice lo pueden hacer en la licuadora. O sea, echen los queso cremas en la licuadora, echen el agua, echen todo en la licuadora y es casi el mismo resultado. Muy bien. Espero y les haya gustado. Y por favor, no olviden en suscribirse para más recetas. Muchas gracias. Adiós.